Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Hay muchas personas que les encanta vivir en soledad, estar lejos de todo el mundo, y no compartir la más mínima palabra, ni siquiera un saludo, con ninguna persona. Y no es que la soledad sea algo malo. Simplemente, que algunos piensan que, de esta manera, se pueden encontrar más fácil consigo mismos y con Dios. Pero cuando tú no te juntas con nadie, por entender que ninguno es digno de tu compañía, por creerte superior a los demás, entonces, tienes graves problemas. Pues, de ordinario, nos vemos necesitados de la compañía de los otros, o de algún servicio que nos puedan realizar. Y es que, yo no sería yo sin los otros. El ser humano, no se hizo para vivir solo. Por eso, el hilo del Génesis nos dice, que Dios, vio que el hombre estaba solo, y le hizo a un ser semejante a él. Le puso la mujer a su lado. Y hoy vemos cuán importantes son los otros para que nos acerquemos a Dios. Un paralítico, por sí mismo, no podía llegar jamás hasta Jesús. Sin embargo, sus amigos, sus compañeros, son los que lo llevan y lo presentan a Jesús. Y él, viendo la fe de aquellos hombres, y no la del paralítico, le dijo entonces al que estaba postrado en la cama, Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. O sea, que la fe de los otros, de nuestros amigos, familiares y allegados, ejercen sobre nosotros una gran fuerza y nos pueden ayudar a conseguir de Dios cualquier milagro. Por eso, entre los cristianos existe la costumbre de pedirle a los amigos que oren por nosotros cuando estamos en una situación que así los requiera. y Dios siempre escucha a los que le piden con fe, aun sea para un amigo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.